El ejercicio que vamos a hacer a continuación es ir mirando por partes todas las decisiones que ha adoptado el presidente. Vamos a comenzar por las decisiones de carácter económico. En las decisiones de carácter económico tengo dos invitados. Vamos a conversar con el economista Henry Lebrard. Lo vamos a tener de inmediato en la línea telefónica y posteriormente vamos a conversar con Rosa Cañiente, quien es economista y ha elaborado por mucho tiempo en Oxfam Internacional, donde es una alta ejecutiva. Comienzo con Henry Lebrard. Me voy de inmediato con las medidas. Vamos a ir recuperando por parte las medidas del presidente y de inmediato el profesional en cuestión plantea lo que eso implica para el pueblo dominicano. Comenzamos con el video número uno, que son medidas económicas, señor director. Con el propósito de que se garanticen el empleo y los ingresos de todos los trabajadores, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica ante cualquier eventualidad, el gobierno ha tomado las siguientes medidas de naturaleza económica. 1. Para el sector que se verá más afectado por el cierre de los vuelos, me refiero al sector hotelero, la Dirección General de Impuestos Internos dejará de aplicar temporalmente la tasa de acuerdos de precios por anticipado APA. 2. Asimismo, se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la renta que deben efectuar en el mes de abril las empresas que cierran su ejercicio fiscal en el mes de diciembre. 3. Se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de anticipo de todo el sector productivo en tres cuotas inmediatamente posteriores al periodo de emergencia. 4. El Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre el pago de obligaciones impositivas de empresas y personas que pudieran ser aplazadas durante el periodo de emergencia. 5. Por su parte, la Junta Monetaria, que está desde hoy en sesión permanente, hará público en el día de mañana un paquete de medidas de origen monetario orientadas a garantizar la estabilidad económica y la previsión de liquidez para las empresas del país de manera que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente a los empleos de la gente. En adición, estoy designando al Ministro de Hacienda y al Gobernador del Banco Central para coordinar con todos los sectores productivos la aplicación inmediata de éstas y otras iniciativas si fueran necesarias. En Infebles, la cosa como es. Tenemos en la línea telefónica al economista Henry Gebrard. Muy buenos días, Henry. Muy buenos días. A ver si logro comunicarme con el economista Henry Gebrard. ¿Lo tenían en la línea telefónica? Verificamos. Buenos días. Henry Gebrard, a ver si me escucha esto. Bueno, como ustedes saben, es un modelo nuevo de producción. Vamos a ver si logramos esa sinergia de Henry Gebrard. Lo tenemos en la línea. Soy Edith Febles. ¿Usted me escucha? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno, ya usted escuchaba, estaba compartiendo parte de las declaraciones del presidente. Me falta todavía la relativa al Ministerio de Hacienda. Y al Banco Central en un instante, sí. Perfecto, esa parte. Pero bueno, de inmediato quiero, lo comparto mientras converso con usted, porque quiero una visión global suya como economista del impacto que tienen estas medidas para la situación económica de la República Dominicana. Bueno, mira, son medidas que eran de esperar, muy parecidas a las que se están tomando en otras partes. Hay que entender que son medidas que van a ser, como mira, un ligero alivio primero para las empresas. Yo creo que ahí lo que falta todavía, y vamos a ver si es la puerta que dejó abierta al presidente, al Ministerio de Hacienda y ahorita al Banco Central, vamos a ver si hay medidas que se van a poder tomar para aliviar directamente a los que van a ser ya más afectados por esta crisis, que es directamente la gente, principalmente la gente que va a perder su empleo directo o indirectamente relacionado con la crisis que va a enfrentar el sector turismo. Creo que ahí es muy importante pensar que además de las empresas, a ver cómo podemos acompañar a la gente que va a perder su empleo. Evidentemente hay una serie, y me gustaría que usted lo destacara, que nos lo explicara de forma sencilla, de todas estas medidas, cuáles van destinadas a favorecer a las empresas, eso en términos económicos. Si ya podríamos tener una proyección de lo que significa, y también el último detalle que me llama la atención es que, por ejemplo, al sector hotelero, aunque le dan facilidades, no les requiere ningún tipo de compromiso por esas facilidades. No, de hecho, eso es algo que me ha sorprendido un poquito, que como que no hay un dando y dando. Yo creo que el momento es propicio para que efectivamente haya un nivel de solidaridad a todos los niveles, y pensar que probablemente los empleados que yo vaya a despedir son los clientes de las empresas que van a despedir gente, que son mis clientes. Entonces, yo creo que ahora lo de las dos cosas más urgentes es poder aliviar el tema de la tesorería de las empresas, y sin duda alguna cualquier diferimiento de pagos impositivos, y tendría que ser ese mayor, alcanzar también el ITEVIS, que yo creo que hasta el momento no está contemplado, y todo lo que es preservar los empleos. Y ahí me preocupa sobremanera este tema, porque recuerden que el sector turismo, a partir de mañana, 6 de la mañana, va a estar completamente desenchufado, no va a llegar un solo turista a la República Dominicana, y cerca de un millón de empleos, entre formales y formales, directos e indirectos, dependen del sector turismo. Entonces, ahí estamos frente a una situación que yo creo que es muy fuerte, y también tenemos que entender que por más medidas que se toman, no habrá forma de compensar completamente este impacto. Esa es la mayor crisis económica que sufre el mundo desde el año 2008-2009, con la única diferencia es que en el 2009 la economía dominicana tenía condiciones más fuertes, no teníamos déficit fiscal, no teníamos un nivel de nuevamente tan alto, o sea que nos agarra en un momento muy difícil. Me gustaría una valoración suya sobre la otra parte, que son las decisiones que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda. El video número 2, por favor, que es Ministerio de Hacienda, vamos a compartirlo. Quédese en línea, porque quiero de inmediato una opinión en ese sentido. Hemos autorizado al Ministerio de Hacienda a tomar todas las medidas de asistencia a la industria farmacéutica, a fin de apoyar la producción e importación de medicamentos e insumos contra los efectos del virus, de manera que garantice el abastecimiento de la población a precios razonables. Y bien febles, la cosa como es. Está claro que dinero supone esto, por ejemplo, el mercado de medicamentos en República Dominicana, y qué le parece esta medida que está adoptando el gobierno. No, obviamente tenemos que asegurar, porque eso es también parte de las formas mediales de salud pública que de economía, porque son fundamentales, tiene que haber materiales de protección, tiene que haber medicina, y para eso también tenemos que ver, yo no sé hasta qué punto, producciones que hay hoy en día desde las zonas francas, que están produciendo muchas medicinas, muchos materiales que se iban a exportar, a ver si eventualmente es posible que pasen esos materiales que se iban a volver a importar, quizás comprarlos directamente desde donde se producen, y muchos de esos materiales que se producen aquí en las zonas francas dominicanas. Eso quizás valdría la pena chequear este tema con el Consejo Nacional de la Zona Franca, a ver cómo las zonas francas pudiesen contribuir también en esa parte del suministro, porque ahí lo tenemos aquí al lado. Habrá de ver en las medidas que va a anunciar el Banco Central el tema de la disponibilidad de divisas, porque sin duda alguna, todos los sectores generadores de divisas, exportaciones, remesas que seguramente se van a ver afectadas también, y como vimos desde el turismo, va a significar una merma en la disponibilidad de divisas, y no me sorprendería de que ahí el Gobierno del Banco Central anuncie medidas muy claras para evitar que haya escasez de divisas, y que suba, más allá de lo que ya ha subido, la privada del dólar. Me gustaría saber específicamente qué se podría esperar de las medidas que hoy la Junta Monetaria ya está en sesión permanente pueda adoptar. Tengo entendido que la Junta Monetaria se va a reunir de forma virtual hoy, a partir de las 11.30 de la mañana. Sí, efectivamente, estamos todos esperando a las 11.30, tenemos la convocatoria para asistir a esta rueda de prensa, pero como tú lo dijiste, efectivamente, al igual que la decisión que tomaste con tu programa, que es una forma de mostrar el buen ejemplo, tenemos que hacerlo de manera virtual. Yo entiendo que el Banco Central probablemente va a anunciar una baja de la tasa de interés, aprovechando la baja tan drástica que hubo en los Estados Unidos la semana pasada, donde se ha bajado en 1.50%. La tasa básicamente quedó en cero, la tasa de interés en Estados Unidos, probablemente un poco de flexibilización del encaje legal, o sea, ser más fácil que si empresas tienen dificultades de tesorería poder accesar a fondos. Y yo pienso, sí, según las medidas como ventas de reservas del Banco Central, de modo que haya abundancia de divisas, y que se mande el mensaje de que la prima del dólar no va a subir, o sea, evitar que haya especulación con el dólar. Yo entiendo que por ahí van a ir las cosas. Habría de ver, eso quizás más de la Junta Monetaria que del mismo Banco Central, hay muchos fondos de las AFPs y quizás se pudiese hecho que algunos países están contemplando la posibilidad de que el dinero de las AFPs pueda de manera temporal llegar a los trabajadores que han perdido su empleo, de que puedan tirar algo de dinero de las AFPs. Son temas que habrá de explorar. Recuerde que las primeras medidas se toman algunas por 15 días, otras por 30 días, yo creo que esas medidas se van a prorrogar, se van a profundizar en las próximas semanas, en función de cómo evoluciona la situación. Henry, con respecto a medidas que van directo a la gente, hemos visto, por ejemplo, que en España el gobierno decidido se posterga el pago de la hipoteca, es decir, la gente que tiene préstamos bancarios para apartamentos y casas no va a tener que pagarlo en lo inmediato mientras dura el plan de emergencia. ¿Una decisión de esa naturaleza sería posible y de quién depende? Mira, técnicamente, yo no conozco bien el sistema bancario, pero yo entiendo que la Junta Monetaria con la Asociación de Bancos debería de sentarse para ver de qué manera se pudiese efectivamente aliviar ese tipo de compromiso. Lo mismo, me imagino que la DEI va a flexibilizar algunas medidas como pagos de intereses, multas, hacer una moratoria más completa de algunos impuestos. Especialmente el tema del ITEVIS. Creo que es también importante que el Estado, que ha acumulado mucho retraso en pago a BIPIMES, ver de qué manera se pueda resolver esas situaciones, es una manera inteligente de hacer llegar este dinero a la gente sin que sea una dádiva, sino que esencialmente muchas BIPIMES que han, especialmente, por lo que en el caso del desayuno escolar, que no ha logrado cobrar lo que ha vendido al Estado, pues sería un buen momento para que el Estado se ponga al día con esas personas. Me gustaría saber de qué forma, cuáles son los mecanismos que usted cree, usted está diciendo, bueno, estas medidas están anunciadas y está claro que para las empresas, por ejemplo, posterga el cumplimiento de ciertos compromisos, pero no tenemos claro cuáles son los aportes directos que tendrían las personas en un país de un mercado informal. Si usted como economista valora todo esto, ¿qué métodos o mecanismos sugiere que podría utilizar el Estado dominicano para tener cierta compensación con esas personas que viven totalmente de la informalidad, que no tienen acceso a otra forma de vida y que van a ver un Estado paralizado? Sí, mira, tú tienes gente que si bien está en la informalidad en cuanto a empleo, está siendo alcanzado de una otra manera por los diferentes programas del plan social, ¿no? O bien a través de transferencias directas, o bien a través de los comedores populares, o a través de las canastas del plan social. Yo creo que hay formas de hacerlo llegar que funcionaban muy bien cuando había otros intereses. Yo creo que ahora que hay un interés que se justifica plenamente, pues se deberían utilizar también esta parte. Hay un tema que me preocupa, que más de salud pública, aunque el tema del transporte, yo creo que tenemos un transporte muy promiscuo, y yo estoy viendo muchos vehículos que transporta a la gente en condiciones que me parece cercano de cultivo para este virus. Y yo no he escuchado todavía medidas que limiten el uso de este transporte o limitar la cantidad de gente que abre en los vehículos. No sé, eso me parece ser algo bastante preocupante. Sí, el presidente dijo que la comisión estaría adoptando medidas posteriores. Supongo que esa es una de ellas. El tránsito de gente interurbano, eso no quedó claramente normado. El presupuesto 2020. Ah, eso. Para mí el presupuesto caducó ya. Se necesita hacer un presupuesto modificado, tomando en cuenta efectivamente las nuevas realidades de la economía global y de la economía dominicana. Hay que pensar que este crecimiento de un 5% que hay en el presupuesto no se va a lograr. De que hay muchas recaudaciones. De per se no se va a poder cumplir el presupuesto, mucho menos ahora. Yo creo que sería importante sincerizar las proyecciones, especialmente tomando en cuenta que estamos, gane quien gane, en un proceso de transición político-electoral y que las nuevas autoridades, gane quien gane, se van a encontrar con una situación muy complicada que no tiene nada que ver con lo que está contemplado hoy en el presupuesto. Yo creo que es importante que haya una sincerización de las cuentas. Henry, muchísimas gracias. Le agradezco profundamente. Ya es casi de hora de que usted se integre a esa rueda de prensa virtual de la Junta Monetaria. Le agradezco y posteriormente volveremos a conversar de este mismo modo, vía telefónica. Siempre a su orden, Eris. Nuevamente la felicitamos por su ejercicio tan valiente y de gran valor para el país, su ejercicio periodístico. Muchísimas gracias para mi honor. Voy a ir a la pausa después de agradecer a Henry Ebrard por participar acá mirando estas decisiones económicas. En el mismo sentido, pero ya vinculado, digamos que al territorio, a la situación de la gente, a la inequidad que vive este país, alguien que lo ha estudiado y lo conoce profundamente es Rosa Cañete. Con ella también converso vía telefónica. Un poquito más adelante estaré con Cristóbal Rodríguez, quien es abogado constitucionalista para valorar la declaración de emergencia y con un diputado del Partido de la Liberación Dominicana que va a hablar sobre la situación en el Congreso Nacional que va a recibir hoy, se espera, este proyecto de declaratoria de emergencia.